10. Glorificación de la Eucaristía. La glorificación de la Eucaristía, pintada por el artista Ventura Salimbeni en 1600, parece mostrar evidencia de un viaje en el tiempo. A primera vista, parece que la pintura contiene una imagen del primer satélite utilizado por los rusos, el Sputnik 1. La pintura fue encargada originalmente por la iglesia de San Prieto y Montalcino hace más de 400 años. Según los expertos en el arte histórico, el satélite no es más que una esfera celeste. Las primeras representaciones artísticas del cosmos eran enormes esferas, mostradas con la Tierra en el centro rodeada por las estrellas y la Luna. Se pueden encontrar esferas similares en muchas obras de arte alrededor del siglo XVII, pero este es extraño por el simple hecho de que tiene antenas. La única forma de que los investigadores han podido explicar la antena es llamándolas varitas, con una sostenida por el Padre Celestial y la otra por Jesús. Sin embargo, no hay duda de que las llamadas varitas parecen idénticas a las antenas con un diseño de telescopio retráctil. Algunos teóricos de la conspiración creen que en el pasado el artista Salim Beni de alguna manera encontró un objeto extraterrestre y luego lo incorporó a la pintura. O eso, o la pintura es el resultado de un extraño incidente de viaje en el tiempo que salió mal. 9. La Ronda de Noche La Ronda de Noche, pintada por el maestro holandés Rembrandt Van Rijn en 1642, sigue siendo el misterio después de casi 400 años. El misterio es que algunos creen que Rembrandt usó la pintura para mostrar un encubrimiento de asesinato por parte de la milicia cívica y luego arruinó su vida. Lo que mucha gente no sabe sobre Rembrandt es que a pesar de ser uno de los mejores artistas de su época, estaba arruinado. En los últimos años de su vida, era desesperadamente pobre y se vio obligado a vender todas sus pertenencias solo para sobrevivir. A lo largo de los años, la gente ha relacionado su caída en desgracia directamente con la Ronda de Noche. La compleja iconografía de la pintura presuntamente muestra un plan de asesinato. Los involucrados en la trama, nunca identificados oficialmente, tal vez amenazaron la vida de Rembrandt por revelarlos, lo que finalmente llevó a que sus últimos años de su vida los pasaran la miseria. No hay pruebas de que la pintura a la Ronda de Noche arruinó su vida, pero eso no ha impedido que fluyan las conspiraciones. La pintura en sí es posible que fuera encargada por el capitán de la milicia, Banny Cog, y muestra a 17 miembros de su fuerza de guardia. Pero es el simbolismo oculto en lo profundo de la pintura lo que refleja y apunta al asesinato, la corrupción e incluso el abuso infantil. Estos detalles son casi invisibles sin revisar realmente la pintura. Hay un soldado en medio de la multitud disparando su arma discretamente. Hay una niña huérfana vestida de oro y sosteniendo patas de pollo. Y el capitán de la guardia vestido de negro es posible que sea una representación del mismo Satanás. 8. Secretos de la Mona Lisa Muchos han sido los secretos revelados en los últimos años sobre la aclamada pintura. La Mona Lisa. Está el hecho impactante de que Leonardo da Vinci originalmente le puso cejas. También está la versión de la Mona Lisa en la que su rostro era un poco más ancho y su sonrisa aún más acentuada. El ingeniero francés Pascal Cotte escaneó recientemente la famosa pintura utilizando una cámara de imágenes multiespectral de 240 megapíxeles extremadamente avanzada. Eso fue un bocado. Esta es una cámara especial que Pascal inventó él mismo. Utiliza 13 longitudes de onda diferentes para despegar las capas de una imagen, revelando todos los misterios y secretos que hay debajo. Usando este proceso, Pascal pudo ver cómo Leonardo da Vinci le dio vida a esa famosa figura y las diferentes etapas que se necesitaron para llegar a esa obra maestra final. La Mona Lisa, pintada entre los años 1503 y 1519, no fue solo pintada en la forma en que la vemos hoy. Se necesitó mucho ensayo y error para obtener la versión final, con cambios en las pinceladas y reposicionamiento de los brazos. Por ejemplo, Pascal descubrió que la Mona Lisa una vez había estado sosteniendo una manta. Siempre ha sido un misterio por qué el brazo de la Mona Lisa se encuentra sobre su estómago de una manera tan extraña. Al quitar las capas, podemos ver que una vez se cubrió con una manta. Durante el proceso de pintura, Leonardo hizo muchos cambios. Volvió a colocar uno de los dedos en su mano izquierda, cambió el encaje del vestido de la Mona Lisa e incluso derramó barniz en el rabillo del ojo. Durante mucho tiempo, el desconocido accidente del barniz había llevado a muchos a especular que la Mona Lisa estaba enferma o muriendo cuando se hizo la pintura. 7. San Wolfan y el Diablo San Wolfan y el Diablo fue pintado por Michael Petcher entre los años 1471 y 1475. Muestra al poco conocido San Wolfan de pie en la puerta de la iglesia con el Diablo. La escena es increíblemente realista y probablemente pretendía representar las crueles tentaciones del Diablo y la agonía de ser humano y tener que resistir esas tentaciones. Pero la pintura también cuenta una historia más profunda de la leyenda de San Wolfan. Según la leyenda, Wolfan quería construir una iglesia. Tristemente para él, nadie ayudaría con la construcción. Nadie excepto el Diablo. El Diablo accedió a ayudar a Wolfan a construir su iglesia si podía llevarse el alma de la primera criatura que entrara. El acuerdo se hizo y el Diablo ayudó a construir la iglesia. Pero luego el Diablo se decepcionó sobremanera cuando la primera criatura que construyó el umbral y entró en la iglesia fue un lobo. Tenía que irse con las manos vacías, sin llevarse el alma de un solo ser humano. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. ¡Nos encantaría tenerte! Número 6. La Última Cena. Los expertos finalmente han revelado un mensaje oculto muy real dentro de La Última Cena. Pintada por Leonardo da Vinci en 1498, la pintura es una representación de La Última Cena que muestra a Jesucristo festejando por última vez con sus 12 discípulos. La pintura ha sido fuente de controversia y conspiraciones durante años, pero ahora un verdadero experto ha encontrado un mensaje oculto legítimo en la obra de arte. El mensaje oculto no está tan oculto como cabría esperar. Según un experto en Leonardo da Vinci, Mario Tadei de Milán tiene que ver con la falta de halos. Mario dice que cuando Leonardo da Vinci pintó La Última Cena fue uno en 300. Los artistas habían estado pintando ese evento durante siglos y todos tenían que seguir reglas muy similares. Siempre tenían que dibujar a los discípulos de tal manera que pudieran ser reconocidos por la gente común. San Juan siempre pintado como una figura más femenina y de aspecto juvenil, mientras que a Judas se le reconocía por su bolsa de plata. No hay forma de que Leonardo da Vinci pudiera haberse desviado demasiado de las reglas, pero había una cosa que Leonardo da Vinci hizo de manera diferente. La mayoría de las otras pinturas de La Última Cena mostraban a los 12 discípulos y a Jesús con halos sobre sus cabezas, pero en la versión de da Vinci ninguno de ellos tiene halos. Mario sugiere que la omisión debe haber sido intencional y habría sido extraordinariamente controvertida hace 500 años. Leonardo da Vinci quería mostrar a los discípulos como personas comunes, sugiriendo que no había nada sobrenatural o poderoso en Jesucristo. 5. Los sucios secretos de Miguel Ángel. Miguel Ángel nació durante el Renacimiento italiano en el siglo XV. Llegó a ser uno de los más grandes escultores, pintores, poetas y arquitectos de la historia de Italia. Algunas de sus obras más famosas incluyen El techo de la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y la Escultura de David. Casi todas sus obras maestras guardan secretos. Por ejemplo, la creación de Adán en el techo de la Capilla Sixtina parece no solo mostrar la creación del hombre por Dios, sino que muestra también a Dios dentro de un cerebro humano anatómicamente correcto. Parece sugerir que Miguel Ángel pensó que Dios era, de hecho, la mente humana y no un ser omnipotente. Pero el mayor secreto de Miguel Ángel no está en ninguna de sus obras de arte. En cambio, tenemos que mirar la vida personal de Miguel Ángel. Según uno de sus biógrafos, Paolo Giovio, Miguel Ángel era repugnante. Vivía en una miseria increíble y practicaba un estilo de vida antihigiénico. A menudo dormía completamente vestido, descuidaba su propio cuerpo y tenía un olor tan poderoso que muchas personas no podían soportar estar cerca de él. 4. EL ESPEJO MÁGICO Hay un pequeño espejo de bronce en la colección de Asia Oriental del Museo de Arte de Cincinnati que nadie ha encontrado particularmente interesante. Es solo un espejo de bronce nada especial, elaborado alrededor del siglo XV. Durante años ha estado almacenado, acumulando polvo en un estante de la trastienda lejos de la vista del público. Los curadores del museo no se dieron cuenta de que este espejo es mágico y ocultaba un secreto que recientemente se hizo realidad. En la antigüedad, los maestros artísticos crearon espejos mágicos que cuando se exponían a la luz de cierta manera, podían revelar imágenes y patrones. Esto es algo que se hizo en muchas culturas asiáticas y algo sobre lo que el curador del museo, Haumei Shun, sabe mucho. Después de ver ejemplos de espejos mágicos del periodo Edo en Japón, recordó el espejo de bronce del museo en el estante trasero, llevó a un experto en conservación del almacén del museo y enfocó una poderosa luz en el espejo. De repente, la imagen de un Buda apareció en la pared frente a ellos. El curador realmente descubrió un espejo mágico. Un artesano extremadamente hábil esculpió una obra maestra invisible en el espejo hace 500 años, solo visible cuando se apunta un intenso rayo de luz. Este es ahora solo uno de los tres espejos mágicos de temática budista en el mundo. 3. Los rostros ocultos de Van Gogh Vincent Van Gogh fue sin duda uno de los más grandes pintores del siglo XIX. Incluso hoy en día, los expertos están revelando sus secretos ocultos. Según las Galerías Nacionales de Escocia, se acaba de descubrir un retrato nunca antes visto de Van Gogh, usando tecnología de rayos X. Su propio retrato, pintado nada más que por él mismo, se encontró desvanecido en el fondo de su famosa pintura impresionista Cabeza de Mujer Campesina. Esto ha sido aclamado como un descubrimiento monumental y ha hecho olas en la comunidad artística. Van Gogh pintó aproximadamente 40 autorretratos durante su vida, pero podría haber muchos más escondidos debajo de las pinturas que nadie pensó en revisar. Es otro vistazo increíble a la vida del misterioso artista. La vida de Vincent no fue fácil. Nació en los Países Bajos en 1853. Se deprimió a una edad temprana y trató de encontrar consuelo en Dios trabajando como misionero. Pero cuando eso no le dio consuelo, comenzó a pintar. Vincent se hundió más y más en la depresión a medida que envejecía y pronto comenzó a luchar con episodios psicóticos importantes. Tenía alucinaciones vivas y pesadillas despierto, y fue durante uno de sus ataques que se cortó la oreja. Vincent pasó la mayor parte de su vida encerrado en hospitales psiquiátricos. En los años posteriores a su temprana muerte, sus pinturas fueron mal vistas por la comunidad artística. No fue hasta años después que la gente comenzó a apreciar a Vincent Van Gogh como el genio artístico que era, pero durante su vida no vio ningún reconocimiento por su talento. 2. Los Trabajos Ocultos de Hércules En 2015, se descubrieron frescos antiguos de hace 500 años en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Ocurrió durante las reparaciones de rutina en el histórico Palacio Europeo. Los trabajadores encontraron una serie de frescos ocultos que mostraban los legendarios 12 trabajos de Hércules. Las imágenes habían estado cubiertas con una gruesa capa de pintura durante cientos de años. Fue un descubrimiento tan importante que se detuvo todo el trabajo y se llamó a más de 40 especialistas. Luego les tomó 5 años revelar y preservar la obra de arte recién descubierta. Y finalmente revelar las pinturas al público en 2020. El palacio en sí, originalmente construido en 1191 como parte de la fortaleza genovesa, ha sido la sede de la familia Grimaldi desde 1297. Actualmente es la residencia del Príncipe Alberto II, el gobernante del segundo estado soberano más pequeño del mundo. Los expertos creen que las asombrosas obras de arte fueron cubiertas durante el Renacimiento italiano, aunque nadie sabe exactamente por qué. Podrían ser que los trabajos de Hércules no encajaran con la obra de arte del Renacimiento, por lo que personas desconocidas cubrieron todas las bellas imágenes del Odiseo, Zeus y el poderoso Hércules mismo. Número 1. Arte de la Cámara Secreta. Una cámara secreta descubierta debajo de una casa en Turquía ha revelado arte misterioso de la Edad del Hierro. Todo sucedió en 2017. Un grupo de saqueadores destrozó el piso de una casa y rompió en un complejo subterráneo en el pueblo de Basbuk. La cámara debajo de la casa fue tallada directamente en el lecho de roca caliza sólida y se extiende por 30 metros. Después de que la policía atrapara a los saqueadores, los arqueólogos se enteraron del extraño complejo subterráneo y fueron a investigar. Descubrieron un panel de roca con una obra de arte del siglo IX a.C. Para comprender los misterios de la obra de arte, debemos mirar hacia atrás en el Imperio Neoasirio de Mesopotamia. En el momento en que se creó la obra de arte, el imperio se estaba expandiendo hacia el oeste de Asia y Turquía. Cuando los asirios comenzaron a imponer su forma de vida a sus súbditos recién adquiridos en Anatolia, los gobernantes intentaron hacerlo a través del arte. La obra de arte encontrada en esta antigua caverna muestra una desordenada integración de culturas, no solo una conquista sangrienta. Las deidades en la pared tenían sus nombres escritos en el idioma arameo local, pero las deidades y los temas religiosos provenían de Asiria. Esto es asombroso porque muestra cómo los asirios usaron un método de integración cultural para apoderarse de grandes extensiones de tierra. No solo pelearon, usaron obras de arte para ayudar a dominar las sociedades. Esta obra incluye imágenes del dios de la luna, Sin, la diosa Atargatis y el dios de la tormenta, Haddad. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu obra de arte misteriosa favorita? Déjame saber en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.